Hola, soy Melissa Ballesteros, estoy aquí en el Festival Pixelátil de Cuernavaca y estoy exponiendo un poco de mi trabajo independiente como ilustradora Pinot. Traigo mi libro de sketchbook que publicé en el 2015, que es como una recopilación de los mejores bocetos que yo hice este año. Y también vengo de parte de Mayri, los que hicimos la imagen del festival. Me entré por el evento de Pixelátil, por recomendaciones, pláticas con amigos, reseñas en blogs que decían que era un evento increíble que había crecido un montón y era una oportunidad muy grande para artistas de videojuegos, animación y cómica. Ellos me pasaron la convocatoria de Secuenciarte, era una convocatoria de cómic, de autor. El único requisito era hacer tu propia historia, no había un tema en específico, no había limitantes. Yo creo que eso lo hicieron justamente para que uno se obligue a hacer una nueva historia, lo cual también está muy padre. Hola, soy Ana Ramírez y soy artista de desarrollo visual en Pixelátil. Hago diseño de desarrollo visual, eso es hacer personajes, sets, colores, props con el pipeline de la película y estoy trabajando en un proyecto secreto que va a salir muy pronto. Me platiqué del proceso de producción, de cómo llegué a aplicar a la escuela, cómo hice mi portafolio y en general cosas que yo creí que a lo mejor podrían influenciar o inspirar a los estudiantes y gente que ahorita esté estudiando animación en México. Las historias que más me gustan son las historias que se ve y se nota que vienen de un lugar muy personal. Te van a llegar más. Las historias que a mí me gustan son las de superación, el héroe que se mete en una situación de la cual no puede salir, al menos que la resuelva y parece imposible lograrlo. Es como lo que ya pasa en la vida, es cuando se te presentan cosas en el camino, baches que no te dejan llegar, un poco también lo que hemos hecho en Maidi, a pesar de todas las dificultades que hay de hacer un estudio de animación con tu propia imagen en México, entonces son las historias que nos llaman mucho la atención. Realmente yo creo que tanto artistas de cómic, escritores, cineastas, todo lo que plasman en sus historias, siempre tiene una parte de ellos, ya sea de experiencias propias o cosas que les gustaría vivir. A veces hacen alter egos, a veces son realmente vivencias propias, pero yo creo que siempre es el contar al resto de la gente un poco de nosotros, tanto nuestras experiencias como cómo vemos el mundo. ¡Gracias por ver el video!